y hoy que era desayuno con esta situación tan difícil hermano solamente cuatro huevos cuatro panes tocará que desayunen los cuatro con esos y se queda uno sin desayuno y tocará con estos muchachos rifar ese desayuno no hay de más bueno muchachos hay dos noticias una mala y una buena la buena que hay de comer pero solamente para cuatro y somos cinco y la mala que uno se toca que quede sin comida porque lo vamos a rifar entonces el que saque el papelito de comer come y el que saque el papelito de no comer no come me quedo el último a mí este es como el ganador me tocó a mí comer comer no papi ya perdió la suerte está echando a comer este perro huevo negro regálenme un pedacito ah me toca bajar de pedo papi a la mala buena se embarra otra vez lo mismo al desayuno no alcanzó al almuerzo vamos lo mismo son nada más cuatro muchachos no hay sino cuatro porciones nuevamente entonces tocará nuevamente pero el desayuno no otra vez con el papelito y el que le tocó le tocó y para la comida de lo que vamos para lo mismo porque no hay sino cuatro tocará el que saque el papel gordo que no va a perder otra vez bueno tocó otra vez con el papelito a ver el que comió comió este es el ganador bueno pero no destapen todavía bueno, ¿quiere que toco comer? si como, si como ay, 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 ay ay, ay y usted es que se 하루an otra vez si come mamá como así otra vez en la mañana me quedé sin desayuno Ayuno Bueno, ¿y comida qué? Ni rifa, ni comida Y todavía no dijo que iba a ir a ver si conseguía algo Él no ha venido, yo creo que está buscando algo de comida por allá Aló Mami, ¿y si les gustó la picada? ¿Cómo? ¿Cuál picada? Con Santi, yo le dejo una picada Y con Santi, porque iba de afuera y no alcancé a subir ¿Con Santi? Ah, bueno, voy a mirar Bueno, va, pregúntale porque yo le dejo una picada Bueno, mami, se la comen, ¿no? Chao Listo, gracias, chao Negro, si se nos mataron con una picada Vamos, tirando el romeo para que nos vamos a comer ¡Hombre! Venga, pero tan raro, Santi no ha llegado a nada ¡Santi! ¡Santi! ¿Dónde estará? ¡Santi, ¿qué pasó? Vino, Santi, se comió una picada Santi, esa picada era para todos, ¿qué pasó? ¡Ah, mi espíritu tenía mucho hambre!